Quítito, ¿cómo se me ha dicho? Yo, ¿cómo se me ha dicho? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar por ver el video. Estamos dentro de la casa. Tenemos un espacio por ver el video. Vamos a entrar. Gracias. 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 Y ahora nos vamos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Desde el piso de la casa. Vamos a entrar. Y vamos a entrar. Y vamos a entrar. Y vamos a entrar. Vamos a entrar. El tumbado. Vamos a entrar. Todo lo que se puede. Todo lo que se puede mirar en la parte de atrás. Vamos a entrar. Y vamos a entrar. Y vamos a entrar. en la terraza. Y vamos a entrar. Ahora estamos. Ahora estamos en dirección. hacia la calle principal. De entrada de la casa. Vamos a entrar. Y vamos a entrar. Todo lo que se puede mirar. Todo lo que es el piso de la terraza. Todo lo que es el piso de la terraza. Y vamos a entrar. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. A la parte delantera. Desde la terraza. Seguimos viendo la parte de adelante. La parte delantera. Aquí vemos los cuartos. Los cuartos piroulcanizamos. Los hotsitos. Los cuartos. Los acrílicos. Los cooptantes. Los marginos. Los hilos. Los cuartos. Los b gender. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Desde ya está muy contento. Gracias. Vamos a escuchar ahora sí las palabras de Bolvina. Bueno, mami, esperen a que esté bien de salud y... Y ya está grabado quizás esté contento. Y que se pase bien. Saludos a la distancia, ¿no es cierto? Saludos a la distancia. Ok. Ok. Vamos a ver... Que Dios le pague por todo lo que me ayuda y... Nada más que esté bien y ojalá un día venga. Ok. Ok. Muy bien, entonces. Esperamos su venida. Y como está con el palo. Y como está con el palo, va a mandar sacando con el palo. Bueno, el futuro heredero sigue inspeccionando la casa. Está reconociendo sus herencias. Esta se llevó a ser mía. Ahí está ya. Ahí está. Dice que ese ladrillo está mal ahí. No le gustan creo que las sillas que estén ahí. No sé. No da a entender bien lo que quiere decir, pero... Ok. Saludos para la abuelita. Saludos. Bueno, ahí podemos ver los pasos de él. Hijo, va a coger la escoba. Dice que no está limpia la casa. No sabemos qué mismo quiere hacer. Épale. Chao. 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 Gracias.